Hoy en Hazte la Lista queremos contarte 25 datos curiosos sobre Uruguay. Tú lo llamas Uruguay, yo lo llamo Uruguay, todo el mundo lo llama Uruguay, aunque su nombre oficial sea República Oriental del Uruguay. República porque es una república de carácter presidencialista y Oriental porque está en la ribera oriental del río Uruguay. Las teorías sobre el significado de la palabra Uruguay son muchas, pero las más fiables apuntan al idioma guaraní, o bien significa río de caracoles o bien río de pájaros uru. Cualquiera de las dos nos encanta. La población de Uruguay es 400 veces menor a la población de China. Esto sería 3,4 millones de habitantes, de los cuales el 40% viven en su capital, Montevideo. Lo dice la ONG Transparencia Internacional. Uruguay es el país menos corrupto de toda Latinoamérica. Según este mismo ranking, a nivel mundial, Uruguay comparte posición número 23 con Francia. Oye, contando con que hay 193 países, no está nada mal. Con 8 kilos anuales por persona, Uruguay es el país que más hojas de hierba mate consume del mundo. Su afición a esta infusión es tan fuerte que lo normal es que la gente lo beba mientras camina por la calle con toda naturalidad. Bajo la presidencia de José Mújica, Uruguay decidió promulgar una ley de regulación del cannabis. Esto levantó mucha polémica y Mújica respondió El verdadero problema no es la marihuana, sino el narcotráfico. ¿Tú qué opinas? Uruguay nace en 1830 justo después de una guerra entre Argentina y Brasil. Además, por medio también estaban los ingleses que negociaron la paz y a los que les interesaba que el puerto de Montevideo no cayera en manos de un país grande. Al final, Uruguay fue independiente y una tierra llena de oportunidades para inmigrantes europeos. Y la cosa fue creciendo y creciendo, tanto que a finales del siglo XIX, Uruguay fue considerada la Suiza de América, por tener un increíble nivel de vida y unas condiciones sociales más avanzadas que cualquiera de sus vecinos de continente. El carnaval uruguayo es el más largo del mundo, 40 días. Desde finales de enero hasta mediados de marzo, aquí se disfruta de los desfiles de llamadas, tocando candombe como si no hubiera un mañana. Ah, por si la palabra candombe te suena a chino, estos son los ritmos y danzas que los esclavos africanos trajeron a la zona de Río de la Plata a partir del siglo XVI. Estamos en el país con más ascendencia europea, sobre todo españoles e italianos, de toda América Latina, casi un 95%. Luego hay un 3% de mestizos y un 2% de mulatos. ¿Eres uruguayo? ¿Cuál es tu origen étnico? Teniendo en cuenta que hace frontera con Argentina y Brasil, Uruguay es uno de los pocos países donde se habla portuñol, una variante que mezcla castellano con palabras del portugués, o mejor dicho, una variante que mistura portugués con español. Hablar de Uruguay es hablar de fútbol, de muy buen fútbol. Su selección ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Ha ganado 15 Copas América y lo más importante, tienen el honor de haber ganado dos mundiales, uno en 1930 y otro en 1950. José Mújica llegó al poder en 2010 y trajo consigo un montón de reformas sociales. Por todas ellas, en 2013, The Economist dijo que Mújica era admirablemente humilde y otorgó a Uruguay el título de país del año. Al otro lado del río es la canción del uruguayo Jorge Drexler, que ganó el Oscar al Mejor Tema Original en la ceremonia de 2004. El tema forma parte de la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta. No te puedes perder su speech al recoger el premio. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Seguro que has escuchado que muchos llaman a los uruguayos los charruas. Bueno, pues los charruas son un pueblo amerindio que vivió en esta parte de Sudamérica a partir del siglo XVI y que opusieron una feroz resistencia a la colonización española. El departamento de Canelones acoge la primera ecoescuela de Latinoamérica. Construida en un 60% con materiales reciclados, se nutre de la energía de paneles solares y tiene 270 metros cuadrados en los que crecen, juegan y aprenden unos 45 niños. Uno de los motivos por el que muchos españoles confunden a uruguayos con argentinos es porque ambos comparten el yeísmo reilado, la característica es serrioplatense. Pero tranquilo, si pronuncia ta y bo cada dos por tres, no hay duda, es uruguayo. Sabemos que eres de buen comer y que no le dirías no a un buen asado uruguayo. Con carne de vaca, morcillas dulces, chorizos parrilleros, casquerías, alza criolla, chimichurri... No sigo que se me hace la boca agua. 10 de abril de 2013. Esta es la histórica fecha en la que Uruguay aprobó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y para conseguirlo hubo que modificar el código civil de 1859, que decía que esta unión solo era cosa de un hombre y una mujer. El milagro de los Andes fue un accidente aéreo que dejó a 45 personas en mitad de la cordillera de los Andes. Cuando les dieron por muertos, dos de ellos realizaron una desesperada travesía por la cordillera hasta que encontraron ayuda y se pudo salvar la vida de otros 14. Según el informe sobre el desarrollo humano de la UNESCO de 2013, Uruguay posee el segundo puesto de toda Latinoamérica en tasa de alfabetización, solo superado por Cuba. Sí, he dicho Cuba. Puede que los llames zapatillas, bambas, playeros, tenis, pero seguro que nunca lo has llamado championes. Nunca, salvo que seas uruguayo, claro. Argentina, Uruguay y Paraguay comparten una deliciosa tradición de origen italiano llamada ñoquis del 29. Esto es comer un plato de ñoquis el día 29 de cada mes y poner un billete justo debajo del plato para traer la buena suerte. Uruguayos y argentinos comparten una tradicional rivalidad futbolística que se materializa en el derbi entre sus selecciones. Es el famoso clásico de Río de la Plata. En total, se han enfrentado 193 veces de las cuales Argentina ganó 89 y Uruguay 59. Puede que la mejor descripción de Uruguay la haya dado Jorge Drexler en su canción Uruguay no más. No seremos muchos, pero somos dueños de nuestros anhelos.